Bienvenidos a otro episodio de FEMCAST, el podcast de FEMFATALÉ, en donde dos amigas vamos a discutir, ya sea el artículo o la reseña publicada en nuestro blog esta semana. Yo soy Leslie Arias o arroba el de Ariasan. Y yo soy Laura Costa, arroba Otra María Bonita. ¿Y cómo estás el día de hoy, Laura? Estoy bien, estoy bien porque salí al mundo exterior a probar la BTS meal con una prima y fue muy divertido. En primera, ir al mundo exterior y en segunda, comer McDonald's. Comer nuggets siempre es una buena opción. Sí, los nuggets... A menos que seas vegano, pero... Pero hay nuggets veganos. No los de McDonald's, pero igual fue un buen día porque salí al mundo exterior y comí bastante. Yo hace mil años que no voy a McDonald's, pero sí tengo como esas ganas y esa tentación de ir. Es que es... O sea, aunque sea un emporio capitalista con comida de dudosa procedencia, sí, es muy sabrosa. Sí, es siendo muy buena. Las macpatatas. Exacto. Es como, Dios mío, es delicioso el quesito que le ponen. Exacto. Entonces, eso es algo que yo siempre pido. Las macpatatas y unos nuggets. Y es como, Dios mío, es muy bueno. Es todo lo que necesitas en algunos días. Sí, es literal. Es como perfecto para un viernes, así que estás harta de la vida y dices, nada, McDonald's. Me lo merezco. Exacto. ¿Y tú cómo estás, Leslie? Yo, la verdad, estoy muy quemada, como te dije antes. También salí al mundo exterior, pero morí en el proceso. Exacto. Entonces, entre aloe vera y crema y hielito en mi cara, espero que pronto se recupere. Poco a poco. Y que se me deje de caer la cara a pedazos. Por dos, esperemos que pronto recupere su estado natural, hermoso, precioso y radiante. No, ya con que esté como saludable y que no me duela como hablar. En una sola pieza. Exacto, con que no me duela como moverme. Es como que ya estoy feliz al respecto. Prioridades, claro. Ajá, pero, chale, tanto tiempo como cuidándome la cara y quién sabe qué más y qué bloqueador para que muriera en un solo día. Pero bueno. Eso nos recuerda a la fragilidad del ser humano. Exacto, la fragilidad del ser humano y como tu cuerpo está de, wow, esto es muy nuevo para mí. No puedo reaccionar. ¿Qué está pasando? Exacto. Entonces, qué bueno que esto es un podcast y en un video de YouTube para que no tuviera que ver como que mi roja. Hermoso rostro. No, horrible, horrible, horrible. Increíble a mi rojez. Y aparte sigue siendo como pálido en partes donde no llegó el sol, como en las ojeras y en las comisudas. Entonces me veo muy, muy graciosa. Pero me gustaría no ser una langosta ahora. Pasará. Entonces, sí, Laura, ¿estás lista? Confiemos en la hidratación. Ah, yo también lo espero, pero como que mi crema me arde, o sea, ese es como el grave misterio de eso. Es muy doloroso, pero al mismo tiempo es como necesario y es como... Pero bueno. Laura, el tema de hoy quizás sea un tema con el cual no estemos tan familiarizadas. ¿Cuándo eso nos ha detenido? Exacto. Pero, no sé si viste que este domingo, sí fue el domingo, ganó el Cruz Azul. El Cruz Azul. La final de algo. De una línea. Ajá. Y, pues, justo tiene que ver un poco con nuestro tema, ¿no? El Cruz Azul en específico, pero con los deportes, sí. Particularmente el fútbol, que es como el deporte más popular, yo creo, que de México, al menos. Y de algunos países. Creo que de México lo mismo. Ajá, algunos países en México. O de México, en México sí. Sí, súper sí. En Argentina también, Bastil, son muy intensos. Ajá, España. Respecto al fútbol. No, pero, pues, no sé si te ha pasado que de vez en cuando, después de algún partido de fútbol, así, X partido, X equipos y así, de repente es Trending Topics un nombre que es Reimers. Ajá. No, yo no sé. Ajá. No me ha tocado. Ya, cuando sí me diste el medio spoiler del tema, antes de grabarlo, como que ya puse más atención porque yo antes no sabía quién era ella. Ya había escuchado, ya la había escuchado en un podcast, pero no me había dado cuenta de quién era en realidad. Entonces, ya cuando me diste el contexto, es como que, ok, ahora todo tiene más sentido. Exacto, porque cada vez que juega algún partido y que a ella le toca narrarlo, siempre se hace Trending Topic porque toda la gente le está tirando como hate. De que no estás bien culero, de que estás bien chafa, de que eres una mona, bla, 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 bla. Y ella siempre dice que estos insultos son bastante sexistas, lo que, pues, me encanta le hace enojar mucho como a los hombres que sí son sexistas, ¿no? Entonces, pues, nuestra protagonista de hoy es justo Marion Reimers, ¿no? Y la vamos a relacionar con el tema del deporte y las mujeres, ¿ok? Ok. Entonces, pues, vamos a iniciar sabiendo quién es Marion Reimers, ¿ok? Pues, Marion Reimers nació en la Ciudad de México y desde pequeña le encantó, le encantó, le encantó hacer deporte. Así que hizo como mil deportes, de que fue campeona de karate, de que jugó como mil, mil cosas. Y ella justamente habla de que fue una mujer muy privilegiada porque sus papás nunca le dijeron como, nah, ese deporte es de niño, no lo hagas. Sus papás le dijeron como, ¿quieres hacer deporte? Dale. Es deporte, no me importa. O sea, aunque sea fútbol, aunque sea karate, o sea, el deporte que quieras, aunque no sea estereotípicamente femenino, tú hazlo, ¿no? Es tu vida. Entonces, pues, este, ella crece con esta ilusión de convertirse en deportista profesional. Pero como que en un momento de su vida ella dice, mira, yo no voy a poder vivir de esto, ¿no? Las mujeres no pueden vivir de ser deportistas profesionales. Y deja ir ese sueño y se dedica a ser periodista, ¿ok? Y se hace periodista, pero como que le sigue dando un enfoque muy deportivo como a su trabajo, ¿no? Entonces, actualmente trabaja en Fox Sports. Y, por ejemplo, ha sido la primera mujer nominada a un Fox Emmy. Y también ha sido la primera mujer a narrar una final de la Champions League, ¿ok? Ya. Ah, exacto. Y ella, solita, se considera una mujer bastante privilegiada en muchos sentidos. Este, sí lo ha mencionado en algunas TED Talks, aunque después vamos a ver que, pues, se le critica mucho que, según esto, ella no se reconoce como mujer privilegiada. Pero, pues, yo sí reconozco, o sea, yo, a mí, sorry, desde mi parecer. O sea, ella se sabe privilegiada, pero ha entendido cómo debe de usar el privilegio que la acompaña. Ajá, porque sabemos que en México, pues, no es tan fácil como conseguir trabajo de inicio. Y menos conseguir trabajo en algún lugar como Fox Sports, ¿no? No basta con que... Y menos si eres mujer. Ajá, más si eres mujer. Y no basta como con mandar tu CV y que digan, no, pues, va. Sí, sí está chida. Entonces, esa es la situación. Pero, lo que acompaña a Marion Reimer siempre son las críticas. Críticas por todo. Críticas de que narra mal. ¿No? Me puse a ver un video de un tipo que literal como que da mil argumentos de por qué la afición y la audiencia odian a Marion Reimer. ¿Es el de los expulsados? Súper, sí. Sí, también lo vi justamente para investigar y fue de... O sea, ya de por ti viendo el nombre del canal, es como de estos güeyes. Sí. Estos machitos. Yo dije, estoy lista. Pero no esperaba que fuera tan malo. Exacto. Yo también así como de... Son solo 15 minutos. Puedes verlo. Puedes resistirlo. Vamos. Sí, yo también estaba... Pero fue muy pesado. Fue muy pesado porque aparte lo sentí como... Como esos videos que suben los machitos súper orgullosos. Así de... Supermansplainer. Estaba destruida por hombre con interesantes argumentos sobre el género. O sea... Es como güey, ¿no? Es como... Ay, bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, en ese video le dicen que es una sabelotodo. Que ella cree que sabe más que los demás. Pero potente. Que según los psiquiatras, ella debe tener un síndrome de hubris, algo así. Ajá, ¿qué demonios? Ya diagnosticándola. Ya diagnosticándola. Que es una narcisista. Que todo lo que ella piensa es correcto. Entonces, mi duda es... O sea, en teoría es... O sea, Marion Reymard es la experta. Por eso está narrando como el partido. Ajá. Porque sabe sobre el tema, ¿no? Ajá. Como cualquier hombre que tiene que narrar un partido, pues, obviamente tiene que saber pues que los jugadores, que los antecedentes del partido, que por qué pasó esto, que por... El equipo, etcétera. Exactamente. Entonces, pues, yo digo, ¿no? También que es antipática y déspota, ¿ok? Y limones. Que solo ve lo que le conviene, ¿ok? Le dicen también tijerón, ¿no? Que es como un insulto intentando, supongo, decir que es lesbiana. No tengo idea de si es lesbiana o no. No creo que sea como que relevante. Importante. Y sobre todo, no creo que... Estoy siempre segura que lesbiana no es un insulto, pero para ellos lo es, ¿ok? Exacto. Entonces, supongo que lo ven como tijerón, como machorra, ¿no? Cosas así que a los hombres les encanta como... Me lo digo decir. Que es muy fresa, que es muy snob, su forma de narrar, ¿no? O sea, muy fifí el asunto. Y, este... La pregunta es, ¿todo justifica que reciba comentarios como... O sea, ¿recesa a la cocina perra? Es cita textual. Deja de creerte periodista y dedícate a lavar baños y cocinar o ser prostituta. O recibir amenazas de muerte, o que le digan puta, o que le digan tijerón, o que le digan ochorra, o lo que sea. O sea, esa es como la gran duda. Aunque todo esto fuera cierto, ¿realmente merece recibir como todos estos insultos misóginos? ¿Spoiler? ¿Spoiler? No. ¡Fuck no! ¡Fuck no! ¡Fuck that guy! Pero es que justamente creo que Raymers es como un personaje muy incómodo para los hombres machitos que hayan que ver eso. Y que ven como está ocupando esos lugares que son como de hombres estereotípicamente, ¿no? Y, pues justamente vamos un poco como a la filosofía detrás de Marion Raymers, ¿no? Que es lo que ella piensa. Let's go, teórican, teórican. Exactamente, ¿por qué? Pues de inicio justamente ella dice que históricamente a las mujeres se nos ha negado el deporte. Y ella hace como una diferencia muy grande entre ser deportista y hacer ejercicio, ¿no? Dedicar tu vida al deporte, dedicarte a ser deportista profesional es muy diferente incluso para el patriarcado que hacer ejercicio. Porque para una mujer está perfecto matarse en el gimnasio y matarse de hambre para poder tener ese cuerpo perfecto para el bikini, ¿no? Pero no está para nada bien hacer deportes como natación porque se te va a poner muy ancha la espalda y tu cuerpo ya no se va a ver femenino, ¿no? O tienes prohibido hacer este deporte porque te vas a ver como un macho, ¿no? Muy masculina, vas a dejar de ser atractiva, vas a dejar de estar en el mercado sexual. Ser un objeto de consumo. Exactamente, y eso es justamente lo que dice esta Marion Reimers, ¿no? Que el enfoque deportivo de las mujeres es ser un objeto de consumo y poner la feminidad sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas ser deportista profesional es una forma de ganarte la vida con tu cuerpo. Pero las mujeres solo nos podemos ganar nuestra vida con nuestro cuerpo de una sola forma. Y esa es el mal llamado oficio más viejo del mundo porque no es un oficio, pero de esa forma es como una mujer sí puede ganarse la vida con su cuerpo, pero no se le vaya a ocurrir decidir ser futbolista, boxeadora, gimnasta, corredora, porque de esa forma no es su lugar, su cuerpo va a quedarse fuera de estas expectativas del patriarcado. Y al final, como Marion Reimers dice, está ocupando espacios estereotípicamente, tradicionalmente, históricamente masculinos, los cuales son los deportes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, muchas de las excusas que ponían a las mujeres que querían hacer deportes, además del clásico, pues no es para mujeres, es que, por ejemplo, era para protegernos, ¿no? Que nuestro cuerpo no puede, que, o sea, ¿cómo va a poder correr una mujer tantos kilómetros? Se le va a salir el útero. Literal, se le va a salir el útero. Yo recientemente fui a un médico que me dijo que si había un problema por andar en bici con mi útero, y yo así de, ah, no sé, he andado en bici mucho tiempo. Seguimos sin tiempos de la histeria, ¿qué? Exactamente, y mi útero ha estado perfecto, ¿no? Entonces, como la perspectiva cute, entre paréntesis, como la defensa cute, pues, de los hombres para rechazarnos del deporte, es decir, como, no, las estamos protegiendo, es que sus cuerpos no pueden, ¿no? ¡Güey! ¡Cállate! Exactamente, piensa así como que en una escena, regresemos como a la secundaria y la primera, y se veían a los hombres jugando fútbol, y tú llegabas como, ¿quiero jugar? Lo más probable es que te dijeran que no, porque eras una niña. Te vas a lastimar. Exactamente. Pero de inicio, ¿cómo? Justamente en el podcast que yo te escuché, donde fue invitada, este, se toca este tema de que es para proteger a las mujeres y que la verga, que no sé qué, y justamente ella dice de, ok, o sea, si nos vamos al lado científico, Marion dice de, yo estaría más preocupada por las personas que tienen sus órganos reproductivos afuera de su cuerpo. O sea, ellos son los que deberían cuidarse, ellos son los que deberían preocuparse, cuando la mujer, pues, no tenemos ningún órgano expuesto. Nos pueden dar un balonazo ahí y, uff, podemos seguir. Y no pasa absolutamente nada, si le pegas a un hombre y ahí sí ya es como que el mártir del dolor, del mundo. Se retuerce por tres horas, cosas así, ¿no? Exacto, es como de, no tiene ningún sentido, o sea, claro que debería estar más preocupada por el que cualquier minigolpecito que le des en sus partes íntimas, ya va a quedar absolutamente inhabilitado para seguir jugando. Mientras la mujer no tiene ese impedimento, entonces, what the fuck. Exacto, pero es que al final es esta visión de que nosotros somos como unos seres más débiles y delicados y hermosos. Delicados, etéreos. Como realmente lo somos, Laura. Entonces, pues, otra de las situaciones, y justo habíamos hablado como en podcast anteriores del síndrome del impostor, es que al final nosotras como mujeres no vemos a las mujeres en los medios deportivos, ¿no? Y si abres un periódico en el área deportiva vas a encontrar que ganó el Cruz Azul, pero no vas a encontrar nada de la Liga Femenina de Fútbol. Exacto, me acuerdo mucho, no sé si el año pasado o no, cuando fue el Mundial de Fútbol Femenil, que ganó el equipo de Estados Unidos, yo me acuerdo que al día siguiente, de que fue el fútbol a final, dije, ah, pues, mi papá siempre puso las noticias en la mañana, dije, ah, pero voy a escuchar la parte de deportes para ver qué dicen sobre el Mundial de Fútbol Femenil. Y no dijeron absolutamente nada, o sea, le dieron mucha más importancia a un cambio de portero, creo que de la América, o some shit like that, que decir quién había ganado el Mundial de Fútbol Femenil. Exacto. Es como de, no sé, no se dimensiona, no se visibiliza en lo absoluto. Que de hecho, al parecer, la selección femenil de México sí ha ganado como que un Mundial, mientras que la masculina, no. ¿No? En 1971, ya encontré mi nota. No, de hecho, me puse también a investigar, porque lo dijo en su TED Talk, ¿no? Ajá. Fui a ver, y creo que en realidad, no sé si confundió un rollo, o sea, sí fue México la sede, y creo que justamente por ser sede tenía como que derecho a jugar un partido importante, pero creo que al final sí ganó Dinamarca. Ah, ¿sí? O no tenía... Igual lo leí en Wikipedia, entonces... Porque, volvemos a lo mismo, no hay información al respecto, no hay un, este, historial en donde podamos checar fácilmente el, pues, la línea de campeonas, porque simplemente no existe, y aparte creo que hasta no sé qué año estaba como, no existía la FIFA femenil, o sea, los partidos anteriores a eso no eran como que oficiales, al parecer. Exacto, por eso los títulos entonces no eran como que oficiales, o sea, ganar un campeonato era como que, uh, pero pues no vale, básicamente era como que un premio. ¿Por qué? Porque son mujeres. Porque son mujeres solamente, y pues las mujeres no pueden hacer eso, ¿no? Entonces por... Pero igual, según yo, a menos la selección femenil sí ha ganado, la sub-17 femenil, creo que sí ha ganado también bastante. Exacto. Entonces, por ejemplo, pues estas mujeres no protagonizan o casi no aparecen en los medios, y Marion Reymers igual da estas estadísticas, que es que en los periódicos, en los medios deportivos, el 89% son fotografías de hombres, ¿no? Protagonizadas por hombres. Y de ese restante que queda son 6% mujeres sin referencia al deporte, lo que yo interpreto como mujeres en bikini, ¿no? Of course. Claro que sí. Y finalmente hay un 5% de mujeres y deportes, ¿no? Entonces, pues tienes como muy poquita representatividad. Y incluso dentro, donde debería haber representatividad, hay más representatividad de mujeres que no están involucradas en bikini. Exactamente, es como, nah, tú pon a una mujer en bikini, ¿no? Y a quién le importan esas machorras, mentalidad masculina, ¿no? Entonces, pues dice, por ejemplo, Marion Reymers, que pues ella de niña, pues ella admiraba a jugadores hombres, ¿no? Pero pues, no, es que no existieran deportistas mujeres buenas o de la misma calidad que un hombre, sino que ella nunca se enteró de ellas porque no se hablaba de ellas. Ni en los medios, ni, o sea, ni históricamente, y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, investigué unos cuantos ejemplos de mujeres deportistas que han pasado, pues básicamente un poco... Ay, te pagaste, sorry. Ya, regresaste. De mujeres, o sea, por ejemplo, de mujeres, ejemplos de mujeres que históricamente, pues han hecho como que grandes logros, pero que básicamente han pasado completamente desapercibidas. Y una de ellas que ya hemos hablado de Serena Williams, ¿no? Que aquí entra el factor de que además de ser mujer, también es una mujer negra. Y el tenis tradicionalmente es como un deporte de blancos. De blancos. Entonces, como que más impactante todavía que llegue como que una mujer negra. Y, pues, al final ha sido como que ganadora de mil cosas, pero obviamente nunca se le va a dar como que tanta publicidad y tanta fama, ¿ok? Y igualmente se le ha criticado por su cuerpo, por su carácter, por lo demás, ¿no? También... Cosas que si fuera un hombre... ¡Exacto! No se darían. O sea, vi unos videos de juegos así de fútbol de hombres, y literal están como que gritándose entre todos y diciéndose cosas como puto y quién sabe qué más. Porque macho. Porque macho. Y, pues, nada, o sea, eso no se castiga. Eso es como completamente normal, ¿no? Al final es la pasión por el deporte lo que los hace ponerse así, gritarle al árbitro y demás. Súper justificada la violencia. Exactamente. Pero si Serena Williams en perra es como... No, perra loca, ¿no? Como se atreve. Exacto. Es como un fucking chill. Y es ahí donde está como que está doble moral para mujeres y para hombres, ¿no? También está Catherine Switzer, que fue la primera mujer que oficialmente, me parece, este... Jugó el maratón... Bueno, corrió. El maratón de Boston, ¿no? Y, pues, creo que ella... Son estas imágenes, ¿no? Sí. La están jalando. La de la imagen de un señor así como, quítate. Y al parecer ella logró como que entrar porque... Como por un error. Porque ella puso como Kay Switzer. Y la gente del... O sea, la organización como del maratón dijo como, nah, es hombre. Y nada, que era mujer. Entonces, pues, al final oficialmente sí estaba inscrita, aunque habían como que creído que era ya hombre. Ya cuando la ve en el día, pues, es como, eh, qué onda, sáquenla, ¿no? Pero oficialmente fue como la primera mujer en hacerlo, pero al parecer antes hubo otra que la corrió como de forma informal. O sea, fuera como del área. Porque no la dejaron participar. O sea, de ahí inicia como el asunto. Pero también Gertrude Ederly fue la primera mujer en cruzar nadando el canal de la mancha. Y, por ejemplo, en el caso de México tenemos a Soraya Jiménez, que fue la primera mujer en traer oro a México. Pero, a pesar de ello, pues, no tenemos idea de todas estas mujeres, ¿no? Básicamente, nuestra historia deportiva la protagonizó el Chicharito en su momento. El Rafa Marquez. Rafa Marquez. Todos estos grandes héroes del fútbol mexicano cuando realmente había muchas mujeres muy talentosas que nunca fueron como que mencionadas, siquiera. Y que todos sus logros pasaron como completamente desapercibidos. Entonces, pues, ahí entran como que varios issues. Y ya nos vamos a enfocar un poco al fútbol. Y si te estoy honesta, yo sé que Marion Reymers me regañaría. Pero, a mí no me gusta el fútbol, Marion. Lo siento. Me gusta hacer deporte yo. Pero no me gusta ver partidos. Lo detesto. O sea, si a mí me dices, vete a nadar. Yo digo, sí. Pero si me dices, ve al concurso de natación. Una carrera o lo que sea. Es como, no. No, exacto. Entonces, creo que hace mil años que no veo como que un partido de fútbol completo. Solo este domingo vi como que los últimos 20 minutos de lo del Cruz Azul. Y porque estaba en el restaurante donde comí. Ni siquiera fue como que yo dije. No por fuerza de voluntad. Ajá. Fue como que necesito ver el partido. Pero, pues, nos vamos a enfocar un poco más en el fútbol. Porque de inicio, tenemos el asunto como de la gran diferencia de paga entre las mujeres. Y los hombres, ¿no? Ajá. Y que creo que aquí Marion Reymers tiene como que esta opinión muy controversial. Que obviamente no va como que poner feliz a muchos hombres, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La cual es, básicamente, que, pues, de inicio no deberían de pagarle tanto a los jugadores masculinos. Porque son gente de 23 años. No necesitan tener como 3 maceratis y 4 ferreros. No, perreros iba a decir. Una persona normal. Exacto. No necesita esos excesos. Y siento que, pues, es como que una regla que puedes aplicar como que, en general, por cuestión de la desigualdad. O sea, no necesitamos que la gente tenga salarios ridículamente. ¡Con multivismo! ¡Exacto! Además de que ella, Marion Reymers, dice como de tanto dinero que gastas en los jugadores masculinos, no pasaría nada como que si cortas un poquito para darle una paga más decente a las jugadoras, ¿no? Exacto. Entonces, está como que el issue de la paga. Y el segundo issue es que si los hombres ven fútbol masculino, obviamente no todos, jejeje, yo jejeje, pues va a haber como que esta fuerte tendencia de está bien chafa, está de la patada, tiene menos calidad, son más chorras, o lo contrario, estárselas abrociando, ¿no? A las jugadoras. Exactamente. Volviéndolas como que objeto sexual, quieran o no. Estás como que jugando fútbol, pero te voy a estar viendo otra cosa. Te voy a estar sabrociando. Entonces, al final de cuentas, y justo hablábamos de eso en otro episodio, como casi al inicio, pues que los hombres viven como que esta socialización del fútbol desde que son niños. Cuando son niños, pues ellos juegan fútbol todo el tiempo, ¿no? En el recreo, en el receso, en las tardas, con los amigos, en el parque. En la cascarita. Exacto. Y las mujeres es como que no estamos como que bienvenidas, invitadas ahí, y a nosotros nos socializan a creer que ese no es nuestro lugar. O sea, a mí nunca nadie me dijo como, tú como mujer puedes jugar fútbol, ¿no? Y creo que llegué a jugar como dos, tres veces, porque el profe Educación Física nos puso a jugar entre niñas. Exacto. Exacto, porque siempre era entre niñas. Entonces, claro, que si estás haciendo algo por más tiempo, y si culturalmente eso es algo que pertenece a tu género, pues obviamente te vas a ver como que en una situación de ventaja, guau, ¿quién lo diría? Tener 20 años de ventaja porque ya lo estabas practicando. Exactamente. Entonces, eso en parte como que puede explicar esta aparente, como que diferencia en la técnica, calidad, entretenimiento del fútbol femenino y el fútbol masculino, ¿no? Ajá. Y, como se dice, pues otro tema como que un poco más cercano, es como la narración de Marion Reymars de los partidos, que justo la oía en un podcast con Alex Fernández, y es que ella como que explica, ajá, Alex me cae bien, como que ella explica que su forma de narrar se basa mucho en la idea de que quizás hay una niña, quizás hay un niño que quiere saber más de fútbol, que está escuchando ese partido, y que por eso ella se lo va a contar, por eso ella se lo va a explicar, ¿no? Ajá. Entonces creo que es una lógica muy interesante porque creo que pues está pensando como en incluir e invitar a más niña, particularmente, al deporte, ¿no? Ajá. Siento que sí logra, igual yo no la he escuchado narrar, esto es todo por lo que he visto de que entrevistas de ella, que se ve que es una chingona, o sea, que sabe un chorro, pero al menos lo que logro entender de ella es que sí tiene una gran preparación periodística. Entonces sí tiene muy consciente este lado hasta pedagógico de tu labor periodística, de saber que tienes que estar también educando a tu escucha, que por ejemplo, a diferencia, tengo entendido que muchos comentaristas son exjugadores, ¿no? O sea, a lo mejor sí tienen mucho conocimiento técnico del deporte, pero no de la labor periodística que se necesita para poder transmitir un partido. Entonces siento que es muy importante que Marion haya tenido esta preparación académica periodística que le permite tener esta visión, aunque como vimos en el video de los expulsados, se supone que ella usa un lenguaje muy pedante y que es muy técnico y que no sé qué. Entonces ahí me entra a mí la duda de a quién creerle. Pues yo sí me puse a oír como que fragmentos de ella narrando y de otros comentaristas igual. Y mi conclusión realmente es que no es mala, es buena, pero es más seria. O sea, sí es como que menos drama del gol y hacer ruido y hacer como que chistes misóginos, por supuesto, de se lo cogió y quién sabe qué más, ¿no? Entonces, o sea, sí como que es una narración más seria, sí es una narración que te está como que explicando un poco más, ¿no? Pero yo igual me puse a pensar, o sea, al final, Marion ha tenido que vivir como que toda su carrera deportiva justificando que sabe fútbol, probando que sabe sobre deportes. O sea, por ejemplo, a ti, mujer, ¿no se te ocurra hacer una camisa de Iron Maiden? Porque te van a pedir como que le digas el nombre. Dime tres canciones. Dime tres canciones, dime el nombre del perro, el primer vocalista, dime que este es, no sé, su último concierto, dónde fue, por qué, cómo, qué pasó. Dime el set list, o sea, me imagino eso. Y que Marion Reymers ha tenido que vivir como con eso toda su vida, de que no se le puede, o sea, la simple mención de una mujer en el deporte es como, a ver, entonces dime, cuéntame qué pasó, y así, ¿no? Y por ejemplo... O sea, prueba que puedes ocupar este espacio. Exacto, prueba que sabes, cosa que no se le pregunta a los hombres, no se les pide a los hombres, ¿no? Se da como por automático que todo lo que ellos dicen es correcto. Entonces, por ejemplo, cuando estaba medio investigando para este, que fue de, ok, no pienso ponerme a ver un partido porque no me gusta ver partidos de fútbol, voy a preguntarle a personas que sí les gusta Fox Sports y que de seguro la conocen. Entonces, le pregunté a mi papá, y al principio se quedó como de, ¿quién? Y luego le dije, no, pues está, Marion Reymers. Luego, ah, sí, sí, no, muy buena, que no sé qué, se ve que se ve un chorro, que no sé. Y todo iba bien hasta que dijo, habla como vato. O sea, que su punto de aprobación era de, parece vato hablando. O sea, que llega a esa altura de hombre, es como de, está bien, papá. Gracias. Y también le pregunté a una prima, y también me dijo lo mismo de, o sea, a ella sí le gusta ver los partidos de la Champions, y dice que es muy buena. O sea, que sí te explica las cosas bien, que sí es entretenida, que sí es... Pues, si hace su chamo, o sea, no está ahí de oquis, no está ahí para cumplir una cuota de Fox Sports. Exacto, es que sí sabe, o sea, no sabe. Sí, así ha ganado su lugar. Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, en este video que le critican, que es como súper privilegiada y demás, y cosas así, pero es que siento que realmente es como un juicio que no le hacen a los hombres, porque nadie se pregunta como cómo llegaron ahí los otros comentaristas, ¿no? Para ellos está como todo cool y nadie les critica que son privilegiados. Claro que son privilegiados, pero creo que lo interesante de Reimers es justo que sabe cómo usar ese privilegio, ¿no? Y lo ha usado, por ejemplo, pues, haciendo estas narraciones que son un poco más didácticas, ¿no? Con la intención de que tú, como persona que escucha, dice como... Entiendas. Entiendo, ¿no? Persona nueva que le interesa el deporte, entienda. Diga, ah, ok, esto pasó, ¿no? Es el que no sienta que es el club de Toby, que nada más es permitido para los hombres que saben. Entonces, yo considero que sí, y es claro, muchos de los insultos y el odio que recibe es una cuestión de género, es una cuestión sexista, es una cuestión misógina, de qué hace esta mujer cuyo conocimiento me hace a mí, hombre de masculinidad frágil, sentir mal. Es como, ¿cómo puedes haber más que yo, hombre experto en fútbol, no? Ya, me arruinó el partido. Literal, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es como, bro, o sea, no tiene que estar haciendo chistes misóginos para que sea una buena narración, ¿no? Que incluso ella cuenta que una vez ella estaba como que narrando algo, y como que su colega dijo algo como, se le pega, creo que lo dijo en el podcast ese mismo, el de Estética Unisex, algo como, le pega como con suavidad como se le debe de pegar a la novia de vez en cuando. O sea, intentando ser como el chistoso, que obviamente es una cosa que el abuso físico a las mujeres no da risa. Es neta que tenemos que tener ese símil para que entiendan. Entonces, o sea, que omita como ese tipo de comentarios, a lo mejor puede como sacar de onda al pobre hombre que está acostumbrado a que vean el deporte como una cosa de dominación y de masculinidades y de peleas de quién es más hombre, ¿no? De dominio. Exacto. Porque incluso el lenguaje como de hablar de, se cogió a tal equipo que no sé qué más, es como que bro, chill, ¿no? Que no quede muy homofóbico si están hablando de hombres. Cogiendo. Violando a hombres. Se la pasan viendo a hombres. Entonces, al final de cuentas, creo que tiene que ver mucho eso. Y creo que la personalidad de Marion Reimer es un carácter fuerte, pero creo que es un carácter que tiene que ser para sobrevivir en este medio culero y misógino. Porque eso es lo que es. Y, por ejemplo, tiene como que otras colaboradoras, otras mujeres que se encuentran ahí, que igual tienen que estar viviendo como con el mismo hate siempre. Déjame buscar si lo tengo como en mis notas. Ajá, ajá. Con los mismos estándares. Ay, no lo puse. Ajá, qué tonta soy. Pero el caso es que, por ejemplo, Reimer se hizo, fundó, cofundó, me parece, como que una organización que justamente se llama Versus, que busca como que disminuir, evitar como el machismo y el sexismo en las periodistas deportivas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, estos comentarios que te puse al inicio, como de regresa a la cocina, perra, son comentarios reales que le han puesto. Y a sus otras compañeras también les pueden poner cosas como, eres una puta, que nada más estás enseñándoles un escote, que no sabes nada, que eres una pendeja, que te quiero matar, que te quiero violar. Y lo mismo es, o sea, que, o sea, que, o sea, ningún ser humano es perfecto, pero definitivamente hay una cuestión como del género de Reimers para que les duela tanto. Yo no los veo, o sea, mandándoles ese tipo de mensajes de que Adrián Martel y cosas así, pero sí se los tienen que mandar a estas mujeres, ¿no? Entonces, o sea, al final, Reimers creo que sí tiene que mantener como esta postura defensiva y esta postura como, o sea, es siempre traer como que el tema de género, ¿no? Al tema, por ejemplo, salía, ay, no me acuerdo si era como que el capitán o algo así de un equipo de fútbol mexicano, no recuerdo si era Chivas Cruz Azul, algo así. Algo le preguntaron sobre las mujeres y él dijo como que yo no juego con faldas, ¿no? Entonces, o sea, le pidieron como que su opinión a Marion Reimers, ¿no? Y pues ahí ya como que metió el tema del feminismo y del sexismo y demás. Y pues creo que está muy bien porque al final de cuentas es que a los hombres les cuesta tanto aceptar que tienen que ponerse los lentes del género en todo. Exacto. Exacto, que todo, todo, todo está lleno de cuestiones de género y de una situación. Yo siento que ven el deporte como, no, esto sí, no lo toquen, ¿me explico? Y es como muy, este, pues como mencionabas, el querer ocupar espacios que los hombres sienten como inherentemente de ellos. Porque, o sea, quieras o no, el deporte, aunque a lo mejor a nosotros no nos guste, es un fenómeno. O sea, el mundial, las olimpiadas, o sea, son eventos masivos que unen al mundo en ciertos aspectos. Y tiene, o sea, la participación deportiva, pues de equipos y de orgullo y de ese tipo de cosas es muy, siento que es muy místico. Y como que son los nuevos héroes épicos que tenemos ahora. Y, pero también sigue siendo una industria, una industria millonaria que, como Raymer se ha mencionado, claro que los hombres no la van a querer soltar. Ajá, exactamente. Y, ¿cómo se dice? O sea, creo que sigue siendo como que una amenaza, ¿no? Para esta comunidad tóxica masculina. Y, por ejemplo, había un comentario, no me acuerdo en qué video, si fue en ese video todo meco, de los expulsados. Que aparte la vocecita, era como que estaba narrando un partido de fútbol. Y es como, así tiene que hablar Raymer para que les guste, al parecer. ¿Para que asumes en serio? Ajá, y decía un comentario que decía, desde mi punto de vista, tiene una perspectiva de las cosas equivocadas. Todo lo toma personal, todo lo toma machismo. Me parecieron exagerados varios puntos, algunos correctos, pero creo que tiene una mala perspectiva en la mayoría de los casos. Con lo cual, joven comentario, yo estoy completamente en desacuerdo. Porque todo es personal. Cordialmente, váyase la chingada. Exactamente, todo es personal. Su experiencia personal es política. Y el machismo tiene tanto, tanto, tanto que ver en esta situación. Y en el caso de Raymer, y en el caso de miles de mujeres deportistas y así. Entonces, o sea, yo me acuerdo cuando criticaban el cuerpo como de Soraya. Porque, pues, o sea, no era el cuerpo como que estereotípicamente, patriarcalmente femenino. Y al final, eso pesaba más que su calidad como atleta. De su carrera. Pero yo no los veo criticando el cuerpo de Chicharito o de Memo Choa, los que recuerdo. De que de hace mil años, o sea, te juro que en el partido del Cruz Azul... Nombres genéricos de fútbolista. Exacto, yo en el partido del Cruz Azul lo estaba viendo y dije, yo no reconozco a uno solo de estos personajes. No, o sea, ahí se muestra que hace mil años que realmente no hubo un partido como de fútbol, ¿no? Entonces, pues es esta situación. Y, por ejemplo, algo más, algo interesante que decía era que... Ay, déjame, no me acuerdo. Ay, lo tenía en la punta de la lengua mientras te decía lo de los deportistas. Ah, ya. O sea, que ya dice como que... He escuchado a muchas mujeres decir como, es que a mí no me gusta el deporte, lo odio. Y ya dice como que, pues, mija, te han hecho mucho daño porque pues no, o sea... O sea, no es como que... O sea, básicamente te socializaron a odiar el deporte, ¿no? Ajá. Y pues, no sé, ahí sí creo que puede ser como que un poco, pues, debatible porque, pues, personalmente, te digo, a mí no me gusta verlo, para nada, para nada, para nada, para nada. Ajá. Pero sí creo que tampoco me motivaron como que mucho al deporte. Por ejemplo, yo de niña... O sea, que tanto es nature y que tanto es el nurture. Ajá. O sea, yo de niña, yo estuve de que en ballet y así, y eso era como que ok para mí. Pero, por ejemplo, mi papá empezó como que a hacer ciclismo y así. Y a quien invitaba como que a hacer ciclismo eran mis hermanos. Ajá. A mí nunca, porque yo no podía. ¿Como por...? Exacto. Y al final, pues, quizás yo era como que el futuro gran ciclista, la futura gran ciclista del país. Claro, nunca lo sabremos. Y ahora nunca lo sabrán. O, por ejemplo, este rechazo como de que las mujeres vayan al gimnasio y que levanten pesas y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, pues, no sé, Laura, ¿cómo ha sido tu experiencia con el deporte? Mi experiencia con el deporte es que apesto, no tengo coordinación, mano, ojo, pero, o sea, igual siento que tiene que ver mucho con que por el mero hecho de ser mujer nunca se me alentó. Exacto, es que nunca se te alenta, ¿no? Nunca te dicen, va. Y, ajá, pero de otro lado también, por ejemplo, a mi papá le gustan mucho los deportes. No tanto practicarlo, o sea, verlo, le gusta de que el base y el fútbol y el americano, y pues yo por... También, a lo mejor, sí estaba rayando en el quiero ser cool y no quiero ser como las demás chicas y quiero entenderle a los deportes, ¿no? Pues me acercaba y le preguntaba cosas y sí me explicó ciertas cosas de béisbol y de americano y son partidos que hasta el momento, si es una final, y veo que mi papá está muy metido ahí, pues digo, ah, pues lo voy a acompañar a ver el partido, ¿no? Y quiero, si ya lo estoy viendo, pues quiero entenderle, pero a la vez sí es como de, pues no es como que me vaya a poner a final, me vaya a poner a ver la final de la liguilla por gusto propio. Exactamente, no es como que yo diga, no manches, va a jugar el Toluca, y yo diga, wow, tengo que ver el Toluca, voy a cancelar todos mis planes para ver el juego. O sea, por ejemplo, o sea, me gusta ver el Super Bowl, disfruto ver los, los playoffs, pero también, no ha sido porque desde chiquita me dijeron, porque yo me tuve que acercar a mi papá y como decirle, ah, pues si ya lo estás viendo, pues quiero más o menos entenderle. Y creo que un punto importante aquí, que es mi teoría milenaria de siempre, es que en realidad a los hombres no les gusta ver el fútbol, a los hombres les gusta ver hombres jugar fútbol, o sea, no les gusta ver el deporte en sí, porque si fuera así, verían fútbol femenil, que en mi opinión, edizo partidos de fútbol femenil, a mí se me hace muchísimo más interesante, porque, por ejemplo, en el fútbol este varonil, nunca falta el que le dan un toquecito y ya, se tira al piso y rueda. Y llora para que le den la falta y para que corre el tiempo y que no sé qué. En el fútbol femenil, o sea, las morras se están desangrando y siguen jugando. Porque estamos acostumbradas, nos desangramos cada vez. Porque exactamente, o sea, ellas no buscan tirarse al piso y hacer drama, y a mí en lo personal, pues se me hace mucho más interesante un partido en el que sí se tiene esta visión deportista de que el juego siga continuando, ¿no? Y no hacer drama, pues. No hacer drama para que el reloj siga corriendo. Ajá, eso lo comentaba también con mi novio, le dije justamente este mismo punto, y él me dice, pues, o sea, que, yo digo que él igual teniendo su perspectiva masculina, sí, sí, diciendo, sí, pero es que les falta forma y les falta, este, que no sé qué y que no sé cuánto, y por eso hay menos patrocinadores, y por eso la gente lo ve menos, etcétera. O sea, pero a la vez es como, pues, o sea, a lo mejor sí es cierto, no tienen tanta técnica, pero es por lo mismo que decíamos, o sea, los hombres tienen años de ventaja. Ajá. En que eso ha sido lo normal, pues, y también el argumento este de que es que no hay patrocinios y por eso les pagan menos, porque hay menos gente viéndola. Creo que también lo mencionaban en el episodio de Estética Unisex, o sea, en el fútbol femenil en Estados Unidos, el equipo de fútbol soccer son unas chingonas, o sea, ganaron el mundial, este, el último mundial que hubo, y tienen una fanbase muchísimo más grande que el equipo varonil, que ni siquiera fue mundial, y le siguen pagando menos. Y es como de ahí se tira completamente la, esa teoría de que es porque menos personas lo ven. No, o sea, al menos en Estados Unidos el ejemplo que podemos tener es que sí hay una fanbase muchísimo más grande, siendo el, en el femenil, pero aún así le siguen pagando menos. O sea, ¿cuál es la lógica ahí? Y es, yo sigo diciendo que es porque eso, porque a los hombres no les gusta ver fútbol, les gusta ver a hombres el fútbol, porque les gusta ver esta imagen, este, atlética, con la que ellos se puedan sentir identificados y puedan, como que sacar su masculinidad tóxica. Visualizarse, verse representados. Visualizarse en el partido, visualizarse como estos héroes atléticos, este, que ganan millones y que tienen un montón de morras, y etcétera, esta imagen de triunfo, que se adueñan de esa narrativa y no la quieren soltar. Y por eso no quieren aceptar que una mujer, por cualquier gusto que tenga, quiera entrar a este mismo mundo. Aunque signifique que esto, que la mujer quiera disfrutar su propio cuerpo, pero ahí es cuando ya una mujer está disfrutando su propio cuerpo, no con el fin de que sea objetivizada y entrar en esos estándares de belleza, ahí sí ya está mal. Es como de, what the fuck? Exacto, y es que al final, lo decía la Marion Rimmers, que literal ser deportista profesional es como saber que vas a básicamente destruir tu cuerpo en el proceso, ¿sabes? Así como una académica sabe que va a dedicar como que matar sus horas, leyendo mil libros y estando en la computadora y bla, 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 ¿no? Entonces es justo lo que ya decía, ¿no? Es como una forma que tiene la mujer de ganarse la vida con su cuerpo, pero es la forma que no les gusta a ellos, porque al final no es como consumirle. Y exactamente, al final creo que queda como que claro, como que esta perspectiva de que lo femenino es lo chafa, ¿no? Lo aburrido, lo débil, lo completamente innecesario, cuando no necesariamente y que al final, si no sabemos como de grandes deportistas, no es porque no existan, sino porque no contaron sus historias. Y justo como un poco para ir como que cerrando ese tema, Marion Rimmers publicó un libro que ojalá podamos reseñar, que justo se llama Juega como Niña, y se me hace muy cool, porque justo es como ese insulto, ¿no? Entre hombres de, es que juegas como niña, o sea, juegas mal, juegas chapa, juegas débil, juegas X, y al final jugar como niña es como todo lo contrario, ¿no? Jugar como niña es jugar con cólicos menstruales, con sangrado, con burlas, con rechazo, con críticas, o sea, y eso es jugar como niña, ¿no? Entonces, creo que es como que muy interesante que Marion Rimmers, desde su ámbito, que es el deporte, que personalmente, en el estudio del feminismo, no es algo que yo hubiera protagonizado, o sea, protagonizado, priorizado. Este, creo que es como que muy cool que existan actrices que estén como que moviendo los hilos y sacudiendo, este, como esas, esas esferas también, porque al final el feminismo está, los asuntos de género están en todas partes, no es como que sea un fenómeno exclusivo que debates en una clase de género, ¿no? Exacto. Y que ya. Tienes que llevarlo contigo. Ajá, y tienes que entender que el feminismo está también en el periodismo deportivo, como puede estar en mi carrera, que son las relaciones internacionales, como puede estar en la tuya, como puede estar en todos los aspectos de nuestra vida, porque todos están definidos por esta cuestión de género. Porque seguimos viviendo en este sistema patriarcal. Exactamente, entonces, pues sí, o sea, yo creo que es una mujer que sí, o sea, la admiré bastante como en sus entrevistas y en sus, en sus, los podcasts que la estuve escuchando, porque yo me puse a pensar, o sea, los ataques que tiene que recibir, los cuestionamientos que tiene que recibir, el odio que tiene que recibir, y que todavía pueda como que pararse y decir, como yo voy a seguir narrando esto y me vale. Ajá. Siento que son obviamente cualidades en una mujer que un hombre macho no le van a gustar. Nunca va a entender. Pero que como mujer es algo que yo también quisiera como que poder tener, ¿sabes? Entonces es como... Tener los ovarios. Ajá, tener los ovarios. Y pues es que al final de cuentas, pues mis respetos para la Reimers. Y así. Vale, algo que me pasó muy interesante, o que me di cuenta, es que por ejemplo, entré a verlo, como mencionas, entré a ver los comentarios del video de los expulsados, ¿no? También escribí de que Reimers en Twitter, a ver qué salía. Y obviamente es un chorro de comentarios de que, eh, me cae muy mal, no sabe, pues, cenar un partido, que bueno que ya no va a estar narrando la Champions, que no sé qué, o sea, pues, típico misógino, ¿no? Pero luego entras a ver los comentarios de sus entrevistas, por ejemplo, con Alex Fernández, o con Ricardo Farri, o sea, en donde verdaderamente la estás viendo, a lo mejor si es dentro de un contexto más, este, agradable, social, sea como una, pues, charla. Ajá. Y los comentarios eran como de, qué capitulazo, supermujer, este, el admir un chorro. O sea, te das cuenta en dónde están justamente, quiénes son los que están criticándola, que son justamente los que están buscando espacios para criticarla. Exacto. Y pues, o sea, creo que, que, como se dice, o sea, no lo sé. Sí, creo que, por ejemplo, también en el video de los expulsados, le criticaban algo así como que había debatido como con otra mujer, y que Reimer como que la había interrumpido mucho, que se había puesto muy ruda y que no la había dejado hablar. Y yo me puse a pensar, eso es exactamente lo que un hombre le hace a una mujer, mansplaining como constante, constante, constante. Y, o sea, ¿por qué no le haces como que el mismo juicio? ¿Por qué no le dices a tu amigo, oye, déjala hablar, déjala hablar a tu novia, ¿no? Ajá. O, oye, tú no eres médico, deja hablar a la doctora, ella sabe más que tú, pero eso es lo que les duele, el hecho de que ella sí puede llegar a saber, o sabe más que ellos, claramente. Entonces, en la entrevista, igual, te metes a los comentarios y está más guapa la otra, que Reimer se dijeron, que solo interrumpes. Entonces, es como, ¿por qué no, o sea, por qué no lo interpretas como pasión, ¿no? Como lo harías con un hombre. Con un hombre, claro. De, ah, es que le apasionó tanto este tema, ¿no? Es como un debatiente así fuerte y demás. O sea, ¿por qué tiene que ser como que déspota y antipática y sabelotodo y lo que sea, ¿no? Que igual le da como que la mujer sabelotodo es como que este cliché que igual nos persigue porque es como Hermione, ¿no? En Harry Potter, que era como que anoyen para la gente que fuera una sabelotodo, cuando en realidad, pues, es la verdadera heroína de todo. O sea, necesitabas esa... Sin Germayo ni no hubiera habido el libro. Necesitabas como que ese cerebro, ¿sabes? Pero, pues, al final creo que es eso, que... O sea, que de verdad ser mujer es como saber que tienes que enfrentar como a todo el patriarcado en cualquier lugar donde estés. Ajá. Por ejemplo, algo que, como mencionas, que es muy de admirar es que su trabajo no se queda simplemente en narrar el partido y ya. O sea, como mencionaste, tiene su propio... O sea, cuando tiene la oportunidad, habla de temas de género. Exacto. Cuando fundó la asociación o la organización de Versus, también, por ejemplo, lo que está investigando, tiene un... Hay que también tener un podcast que se llama Fútbol a Muerte, en donde hace relatos periodísticos de casos bastante dramáticos en el fútbol. O sea, yo nada más escuché el primero, porque el primero ya me dejó bastante helada, que era como que justamente casos de abuso sexual en jugadoras en Chile. Ah, sí. Que incluso tiene... O sea, se nota el trabajo periodístico que hay detrás de la producción del podcast, porque incluso hay entrevistas con las... Porque yo pensaba que eran casos a lo mejor de los... No. De 1900 algo, ¿no? No, o sea, eran casos de 2019, casi casi. Y entonces tenías incluso entrevistas de las mismas chavas que fueron violentadas. O sea, a mí se me hizo bastante fuerte el primer capítulo, pero son justamente conversaciones que se tienen que tener. Y justamente el fútbol no es solamente estas historias de grandes atletas que juegan y así. O sea, como decíamos, es una industria, y como cualquier industria, es bastante oscura también en ciertos aspectos. Y muchísimo más, por ejemplo, en el caso de la rama femenil, en lo que también están sujetas a una inmensidad, número de violencias. Entonces me hace muy bueno y muy padre que una mujer tan preparada como es Reymar, decida también darle voz a este tipo de cosas. Y decida no nada más quedarse en, ah, narré el partido, ya soy una chingona, punto. No, o sea, sí busca hacer más cosas que yo al menos yo no he visto o no estoy consciente de que también lo hagan sus contrapartes... No, no he visto como a ningún comentarista decir como, oigan, quizás está mal, como que digamos juega como niña. Y justo yo no me había puesto a pensar en eso, que al final, dentro del mismo mundo del deporte, ya las mujeres están como que en esta situación de que la violencia sexual las persigue. Y creo que hubo como que un caso muy como intenso en Estados Unidos, igual, de un médico o algo así como... Que violentó como que a muchísimas mujeres que estuvieran... Muchísimas mujeres deportistas, ¿no? Entonces, o sea, tienes que agregarle como que ese otro factor, ¿no? Y al final, no, o sea, no es como que común que a los hombres deportistas les ocurran este tipo de cosas. Lo cual te repite, estamos en una situación de desventaja en todos los sentidos. Justo, o sea, creo que para Reymar se hubiera sido como que súper fácil quedarse callada. Hubiera sido como que muy cómodo no hablar de feminismo, no hablar de género. O sea, ser una cara linda que está ahí en los deportes, ¿no? Ajá. Y ya, dar un comentario como cool y hacerse la cool, pero nunca hablar de género. Pero al final eso no fue lo que hizo y por eso recibe el hate que recibe. Entonces, yo sí creo que pues hay que cuestionarnos un poco qué tanto es como un odio desmedido a una mujer exitosa, como pasó como con el caso Taylor Swift. Ajá. Y qué tanto realmente sí podemos como criticarle, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, o sea, conclusión, Reymar's for the win, voy a ver un partido. Reymar's queen. Femenino. Y creo que también dentro de estas reflexiones podemos también meter el tema de repensarnos el deporte y no solo verlo como algo que está simplemente hecho para hombres. O sea, no estoy diciendo a lo mejor que vámonos ahorita, luego, luego, Leslie, echar una cascarita. Ujú. O sea, es decir, reconstruirlo también, o sea, repensarlo, ver por qué no me gusta, a lo mejor un día darle una oportunidad, a lo mejor sí me llama la atención, a lo mejor me doy cuenta que aunque me guste, está repleto de machitos que no me van a dejar disfrutarlo. Pero pues igual va a ser decisión mía y no por algo que la sociedad me ha enseñado durante un montón de tiempo. O sea, a lo mejor sí darle esa oportunidad. O sea, hay un chorro de deportes, no solamente tiene que ser fútbol o fútbol femenil, fútbol masculino, varonil, etc. Hay muchísimos deportes que pueden ser interesantes para alguien y que pues está chido que le podamos dar la oportunidad y sigue siendo una actividad física que pues cualquier actividad física pues es buena. O sea, sigue siendo, como mencionábamos en otros capítulos, pues es cuidar tu cuerpo, darle la importancia que es desarrollar habilidades de equipo, de coordinación, etc. O sea, siento que nos han privado mucho de esta posibilidad que sí tiene un acto un tanto político el querer retomarlo y reapropiarlo y volver a hacerlo. Bueno, no volver a hacerlo, sino sí abrirlo a que sea algo muchísimo más aceptado para todos. Sí, justo. Y creo que, por ejemplo, ahí nos toca pues darle como que, por ejemplo, pues yo no me pienso como que dedicar al deporte ya a estas alturas de mi vida, ¿no? O sea, sí, como dice Reimers, o sea, yo soy como de que hacer ejercicio, ¿no? Y pues, por ejemplo, me acabo de acordar que yo era como que buena en natación cuando era más niña, pero uno de los motivos por los cuales nunca como que quise concursar fue porque me iba a poner justamente ancha de los, de los, de la espalda, ¿no? Y mi mamá igual me dijo como no y no sé qué más. Entonces, o sea, creo que a estas alturas como que mi apoyo y el apoyo de muchas personas si les dan como que ganas es como consumidoras, ¿no? Del fútbol femenino, de los deportes femeninos y todo lo demás. Entonces, darle como que una oportunidad a ese aspecto y no solamente ver a cualquier deportista que, hombre, que esté jugando ahorita, que no sé porque no he visto un partido en mil años. Y aparte, o sea, ver las dinámicas de los equipos así de amigos que juegan y que juntarse, y después del partido echarse una chela y pues convivir a ciudades, pues la neta se ve padre. A mí me gustaría, pero soy una papa. Pero pues si a lo mejor me hubiesen dado la oportunidad o lo hubiese metido más ganas desde más chiquita, a lo mejor también me hubiese gustado. Pero pues igual, digo, son actividades sociales que deberían estar abiertas para todos. Exacto, y es que al final es eso. Pues no todo tiene que ser como que deporte profesional y eso. Pero a mí también se me haría como que muy cool tener como que mi equipo de voleibol o lo que sea. Claro. Y decir como, ah, martes y jueves voy a jugar voleibol. Voy a entrenar. Voy a entrenar y así. Pero pues no, mi entrenamiento es muy solitario. Rip. ¿No? Y ahorita no hay entrenamiento porque sé qué más. Sí. Vamos a proponer eso cuando nos podamos reunir varias personas. Vamos a hacer una jugarreta de niña. Para ver cómo jugamos como niños. El equipo fue, lo escucharon aquí primero. Exacto. Entonces, no sé si tengas como que otro comentario que agregar porque yo tengo como que un excelente next y nexo con el mismo tema. No, creo que ya es todo de mi parte. Dímeles. Es el tema de que ganó el Cruz Azul y se fueron a celebrar reforma. Ah, claro. Cómo olvidarlo, claro. Sí, dijeron, vamos a orinar, vamos a vandalizar, vamos a quemar, vamos a hacer cochinero. La propia Chemba. Porque esas sí son formas. Ajá, celebrando así de felicidades Cruz Azul. Yo de Chemba, a las feministas nos mandas la policía y demás. Es como, ¿qué pasó ahí? Entonces, otro lugar donde hay como que doble moral y doble perspectiva, porque para ellos todo bien, pues ganó el Cruz Azul, Laura, pues qué onda, cómo vamos a destrozar reforma. Sí, o sea, 23 años de maldición. Ajá, pero no sea que matan a tu amiga porque hijo, ¿no? No sea que pidas derechos naturales humanos. Ajá, entonces sí, estuvo como que intenso el debate, ¿no? Y como que todas estas cuentas, tipo, es de mamador y cosas así, vi que como que ponían así como que, ay, ya cállense de decir eso. Y es como, pero están diciendo la verdad, o sea, ¿cuál es la mentira? Que te moleste es otra cosa. Pero sí. ¿Conclusión? Y también, es que, o sea, ese tipo, volvemos también a decir que siento que también el deporte, por mucho que ahorita le hemos dicho que pues está chido y que no sé qué tanto, también se le glorifica de una manera que no debería ser. Siguen siendo, pues, personas, y siendo que en México, específicamente, dentro de la cultura, este, pues sí, esta glorificación de los equipos y de los jugadores. Pues, siento que sí puede ser muy enfermizo. Sí. Al punto de justificar ese tipo de cosas. Porque también siempre hemos escuchado el chiste de que, ah, ganó el América y no le van a pegar a un montón de mujeres porque, pues, el chiste es de que les pegan porque perdió su equipo. O sea, porque eso es gracioso. No debería ser gracioso. No debería ser algo normalizado. Y, pues, es muy horrible. Entonces, el hecho de que, por simplemente decir, ah, es que sí podemos destruir, sí podemos hacer desmadre en medio de una pandemia, sí podemos estar aglomerados, etcétera. Exacto. Porque es por el fin de la celebración de algo tan hermoso y glorioso que es el deporte. Es como, no me vengas. O sea, no mames. No. No se justifica. No está bien. Es una doble moral muy horrible en el que, justamente, si es así, estoy manifestándome porque matan a nueve mujeres, diez mujeres al día en México porque a lo mejor tengo amigas, gracias a Dios no es el caso, pero tengo que tener amigas que han sido desaparecidas o que han sido violentadas o que han sido violadas. O sea, claro que voy a querer gritar, claro que voy a querer destruir, y siento que eso sí está justificado porque sí estás haciendo una protesta física en contra de un sistema en lugar de simplemente estar destruyendo porque estás feliz, porque ganó un montón de hombres que ni siquiera conoces personalmente. O sea, no, para mí en lo personal simplemente no se puede comparar. Exacto. Y creo que las reacciones como de las autoridades son como que bien interesantes. ¿No? Claro. Porque todo el sastre y hasta el presidente AMLO dijo como, felicidades, cujajúl, y demás, ¿no? Y es como, bro, ¿por qué no les mandas la policía como a nosotras, no? Porque si les mandas la policía, hasta la policía va a celebrar con ellos. Sí, súper, sí. Y, por ejemplo, yo antes vivía de que por el Estadio Azteca, y entonces cada vez que había partido ya era como que sinónimo de borrachos, basura, orines, o sea, desmadre, ¿no? O sea, yo me acuerdo como que mis primeras semanas en la Ciudad de México, bueno, algo que hacen mucho, como que es que se van todos, como que grupos grandes de fans, ¿no? Entonces de que se suben todos como que a una combi o a una camionetita o algo así, y van haciendo desmadre con todo, por toda la calle, de que van gritando, van con música, van con banderas. Y al final están celebrando, y qué cool, y demás, ¿no? Pero es que simplemente los destrozos que dejan, o sea, nadie los retiene, me explico, pueden volver a hacerlo el siguiente partido, y todo va a estar perfecto, pero yo nunca vi que les dijeran como, ya dejen de meterse al metro a hacer desmadre, o sea, ya. Claro que no. Todo eso está bien. Porque también, por ejemplo, tienes organizaciones, entre comillas, como los hooligans, como el Barra Brava, que también son... Tensos. Grupos extremadamente violentos, en donde, o sea, que personas también han perdido su vida por enfrentamientos, este, que se salen de control. Ha habido personas que también han fallecido en peleas dentro de estadios, justamente porque están peleándose por algo tan, perdón, X, como un partido de fútbol, y nadie dice nada al respecto, nadie sataniza esa violencia de la manera en que se sataniza a las feministas, que están pidiendo, simplemente, que no se les mate. Es que al final el feminismo es incómodo, o sea, es algo que no queremos hablar, no queremos tocar, escóndelo, basta, ¿no? Pero unos hooligans, y pueden ser unos malditos mafiosos, que pueden estar también inmiscuidos en el mundo de las drogas, causando un montón de violencia. De nada, porque es la pasión del fútbol, y lo vale. Exacto, porque se justifica con una supuesta pasión que ya hace que se ciegue a cualquier tipo de cuestionamiento lógico, en donde simplemente la violencia no debería de darse. Ajá, pero pues ese fue el debate, ¿no?, del día de ayer, y bueno, no, del domingo, sorry, ¿si fue el domingo? Sí. Y pues al final ahí va a quedar, o sea, ellos se regresaron a sus casas, todo bien. Dejaron su desmadre. Dejaron su desmadre, y pues lo van a poder volver a hacer si el Cruz Azul vuelve a ganar otra final, o cualquier partido. O cualquier otro partido, cualquier otro equipo, o sea, incluso si pierden, se me acuerdo también que, se me hace que en un mundial, este, México perdió, pero llegó más lejos que... Que lo usual. ...cualquier otro mundial. Y de todas maneras la gente salió a festejar y a hacer su desmadre, y sin tener ni siquiera tantita, este, conciencia de querer limpiar el desmadre que están haciendo. Pues sí, es lo que decían, como yo no veo a nadie mamando al día siguiente, de ¿quién va a limpiar las pintas, ah? Exacto. ¿Quién va a limpiar el desmadre? Es como, ah, pero no fuera que escribí estado violador, ¿verdad? Porque ahí sí. No fuera que alguien escribió el nombre de su amiga fallecida. Eso sí, Dios mío. Ahí sí, uf, el monumento. Pero pues sí, al final es de ese, o sea, el feminismo es incómodo, el feminismo no es como que exactamente, pues, marketing, o sea, marketingable. Aunque algunas empresas han querido como hacerlo, ¿no? Pero no ha funcionado como que demasiado, ¿no? Entonces sí, ese es nuestro episodio deportivo. Uf, dos personas que no practican deporte. Uf, sí. Al parecer tenían muchas cosas que decir sobre el deporte, de todas maneras. Pues sí, pero no sé, o sea, te digo, a mí no me gusta verlo, de verdad sí me aburre mucho. Por ejemplo, hay deportes que siempre me han llamado como que la atención, ¿no? Y así, pero como que me aburre el partido y digo como que, ah, de verdad que sí me gusta más como que yo hacer las cosas, aunque obviamente no es de forma profesional, pero como que eso sí me entretiene un poco más. ¿Qué decir? Pues sigue siendo una industria, pues, de entretenimiento, ¿no? Que eso es lo que vende, entretenerte. Y siento que igual hay muchos deportes, incluso si no te gusta ningún tipo de deporte, pues estás bien, estás haciendo completamente todo tu derecho. Pero tampoco seas un mamador que no deja disfrutar ese mismo deporte a otras personas. Pues sí, o sea, es que al final es eso. A mí no me incomoda que festejen, por ejemplo, en Reforma. O sea, lo que me incomoda es que no puedas hacer lo mismo en una marcha feminista sin que la policía te esté lanzando gas, ¿no? Entonces es como, guau, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la...? O sea, sean congruentes en sus discursos. Te digo, la jefa de gobierno aquí como que, no, felicidades, todo cool, y yo así de bro. Yo de Chainbound, ¿qué haces? Chainman's top. Exacto. Entonces Chainbound, tranquila, ya déjanos protestar como en paz. No pedimos mucho, solo que se nos respete, que se nos cuide, que se nos violente, tú sabes. Aparte, pues no es como que vayas como que borracha a las marchas, aunque me guía, no se crean, no, porque hay que huir de la policía. Porque siempre hay que estar alerta. Exacto, hay que estar alerta. Entonces, así es. Y bueno, Laura, este fue nuestro episodio de hoy. ¿Tienes alguna recomendación? Mi recomendación es que no se quemen la cara, es horrible. Me siento tanto por tu situación. Es horrible, de verdad, ya quiero que esto acabe. Me caigan. No te rasques. No puedo evitar, es que se me cae la piel, se los juro. Aush. Es horrible. Pero, pues si va, muchas gracias, Lely, estuvo bastante informativo, siento que intensé un poco, pero... No, está bien. Si fuera un hombre, estaría perfecto. Este, pero una de mis recomendaciones, es una película que yo no esperaba nada al respecto, que incluso tampoco esperaba verla, o a lo mejor que la iba a ver en la tele cuando ya... ¿Cruela? Muchos años después, y es Cruella. ¡Guau! He estado viendo como que un montón de comentarios sobre ella, pero como que no me daban ganas de verla. ¿Sí la recomiendas? Es que, por dos, en sí, a mí, la película de Siento Un Dálmata es como que... O sea, me gustan los perritos y todo, pero no me llamaba mucho la atención, ¿no? Incluso la live action, que también super queen, esta Glenn Close, tampoco me llamaba mucho la atención, entonces era como de, de verdad quiero saber la historia de Cruella, va a ser como en Maléfica, que igual muy bonita la historia y todo, pero pues me pasó de noche. Pero mi hermano, que es un súper fan de Disney, me dijo de Bella en este... Ah, aparte dicen que los vestuarios están súper cool, ¿no? Sí, justamente por eso, o sea, que la película está chida, que mi hermano es muy fan de pues todo lo que son vestuarios y así, saludos a mi hermano, que dice que sí escucha nuestro podcast. Este, y él dice que, o sea, estaba fascinado y fue de, tienes que verla en este momento. Y dije, ok. Y la vi y neta, wow, me gustó. No quería que se acabara, sí está larga, es como de dos horas, quince minutos, algo así. Y yo dije de que, ay, no quiero ver algo tan largo. Y neta, no quería que se acabara. O sea, me tenía súper metida, la visualmente está muy bien hecha, M. Stone se la súper rifa como, como Cruella. Y luego aparte hay un perrito, y es un chihuahua. Oh, no. Y tiene un parche. Oh, Dios. Y se llama Wink. Oh. O sea, es la cosa más adorable del mundo. Para mí es lo mejor de toda la película. Este, y aparte me gusta mucho cómo sí hilaron muchas cosas con la película animada. Entonces, siento que la trabajaron muy bien. Entonces, esa es mi recomendación. Denle una oportunidad a Cruella. Si no les gusta, al menos van a ver vestuarios muy chidos. Se la voy a dar, porque digo que yo tampoco esperaba nada. Y la verdad que yo veía esa película anunciada y era como, nah, o sea, como no la voy a ver. ¿No? Pero todo Twitter está como que Cruella, Cruella, Cruella. Y yo estoy así como que, hmm, ¿será? Y aparte, Screen Prism hizo, no, The Take, perdón. The Take hizo un video al respecto que también está muy bueno. Nice. ¿Tiene spoiler? Debería para la película y luego ver The Take. Ay, quiero verla con spoiler de una vez. No me acuerdo, porque la vi después de ver la película, por si tenía spoilers, entonces no me acuerdo bien. Pero igual sí está chido. Oh, chance lo veas, porque soy un poco impaciente y no tengo planeado cómo ir al cine. Próximamente. No, yo la vi por medios alternativos. Oh, maybe la vea por ahí. Cuevana patrocina. Ah, ¿está en Cuevana? Digo, hmm, ¿de qué hablas? ¿Cuevana? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es Cuevana. Aquí puro Disney Plus. Claro que sí. Pero sí, sí está chido, la verdad, sí la recomiendo. Al menos te entretiene. La súper veré, pues. ¿Tú qué recomiendas, Leslie? Yo no he visto nada, he tenido como que una semana tariada. Entonces no he visto nada más que cuídense la piel, pónganse el bloqueador, cuiden el medio ambiente. Es una recomendación muy importante también. Súper, sí, y no manchen, qué dolor, es quemarse la piel, es muy doloroso. Pero sí. Pasará, lo prometo. Pero por ahora no les tengo ninguna recomendación, soy aburrida. Está bien, no, eso jamás. Ah, ya sé cuál, bueno, es que ya la viste, Fleabag. Ah, es cierto. Sí, también, véanla. Sí, está muy buena. Seguir justamente la recomendación de Leslie, porque haya visto los primeros capítulos, no me había convencido, la dejé, y luego le dije, sigue viéndola mínimo al final de la primera temporada. Terminé la primera temporada, y sí fue de, ok, tengo que seguir viéndola, tengo que saber qué va a pasar. Y sí es muy buena, o sea, altamente recomendada también. Súper altamente recomendada. Mucha tristeza también, Yusimika. Es muy triste, muy trágico. Súper, sí. Pero siento que también es mucho, habla mucho del crecimiento, ¿verdad? Ay, muy hermoso, todos los personajes. De la estabilidad emocional, ¿verdad? Y el saber relacionarte con otras personas, y entender su dolor, y todo lo que pasa. Sí, no manches. Y hay personajes como que, como que sabes que ninguno es perfecto, pero como que simpatizas con ellos. Pero hay personajes que odias, así de que, oh, maldito. Dos en particular, maybe tres. ¿Tres? Después me dices cuál es el tercero. Después te digo cuál es el tercero. Pero así es, Laura. Así es, pues muy bien. Digo en nuestras redes sociales. Sí, donde pueden mandarme remedios para las quemaduras solares. Sí, por favor. Pueden leer el artículo en www.femfatale.com, diagonal inicio. Pueden seguirnos en Twitter como fata.le, con doble e al final. En Twitter como fata-le. No, sí. Fata-le con doble e al final. De todas maneras, pues nuestros links están en esas redes sociales. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. También, si les gusta esto, recomiéndenlos a sus amigos, que también quieran escuchar a dos morras hablando sobre feminismo. Y sería todo, entonces. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye. Bye.